de nombre a Vispón para que venga perro perro de mi expan solamente, bueno porque quieres machuca si pasa el reporte la barcelora de los chiporrazos también me viene a quitar al perro vamole poniendo zonecito caliente, venga mi perro vamos a demostrar de que manera se pueden arreglar las cuentas con a Vispón antes de que vengan las 12 de compromiso tendrá que haber montas de calentón para que se vayan poniendo a tono porque Nayaritas y Jalisco están listos con chaparreras y espuelen mano para colocar en cada turno ya lo decíamos, 12 del rancho del origen super locos del rodeo torando cuerpo limpio dos ejemplares dedicados especialmente para ellos la presentación especial de fulanito de Morelia, el payasito de la voz mamona señores de la vanga duro y que se quiera agárrenlo papá ahí está el avispón el avispón dice la mirada muestra de un botín atravesado tres, la mirada muestra de un botín atravesado tres, dos, agárrenlo papá ahí está el avispón el avispón y y y y y y y y y No tuvo la mejor de la suerte el perro Pero tampoco el avispón se fue limpio Así es de que vayan preparando por ahí Va a ser imposible que llegue Aguja y el hilo en ese momento Pero de perdido algo El avispón es perido Pero el perro no pudo ladrar de alegría Simplemente fue un maillido